Música Eiii bienvenidos a un nuevo vídeo soy Minecraft y ya estamos con los compas DROLE INÚLTIMA EN LA VIDA REAL Uuuuuuuuuu Estamos aquí porque hemos venido, si no nos estamos Sí, sí La gente poeta no sabrá que estamos en un si te ríes pierdes, vamos a video-reactuar a un vídeo de Fails en Minecraft Concretamente, de como la gente terminó sus series Hardcore Sabes que en Minecraft Hardcore si mueres, te mueres para siempre, pierdes el mundo Y va a salir Hora de Mikelino entonces Hora de Mikelino No, porque son muertes más dramáticas Como es si te ríes pierdes, si pierdes hay que poner un castigo Entonces si pierdes lo que vas a hacer es ponerte pinchar Pero te digo la ponga de regalo Y si hay una técnica para que me la ponga en la capucha No, 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 hay que poner pinchas por la cara, entonces te pondré ahí Pero vale, no me la pongas Yo como nunca me río, pues no me la pongas Bueno, ya veremos si te ríes o no Que este vídeo, ya te digo, osea Tengo miedo Le damos, eh, 3, 2, 1 ¿Qué pasa si eres tijo de p*** de acá? Uy, echala para brotar No, amigo ¿Moriste? No, amigo ¿Cómo que no cuenta? Eso no cuenta Que no cuenta Tu No, 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 no Oh Se ha agargado un Enderman ¡Aaah! ¡Waah! ¿Qué? ¡Waah! ¡He matado! ¡Te caigo! El Enderman ¡Ah! ¡No! 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 ¡Se ha reído! 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 ¡Se ha reído más veces! ¡Se ha reído más veces! Que sí, que sí Se ha terminado de coger la manzana Y entonces lo ha matado Se mata Ya está Hombre ¡Ese me ha pasado muchas veces! ¡Ese me ha pasado muchas veces! Digo sin saber que le ha pasado al tío Que se le acabó la manzana Recogió un enderpeg del suelo Y se mató con él ¡No! 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 ¡Es que no me creo que sea legal! ¡No! ¡Se ha reído otra vez! ¡Si te ríes porque no estamos poniendo por eso! ¡Me he reído de mí, no del vídeo! ¡Pobrecito! ¡Se ha reído! ¡¡Oye! ¡Oye! ¡Se ha reído! ¡Se ha reído! ¡Se ha reído! ¡Se ha reído de él! Se ha reído el vídeo, sale de la risa, que no vale Y tú no estás sorprendiendo Yo no me estoy riendo Que malposo Se está ahogando Se va a ahogar, se va a ahogar el tonto ¡Que me duele la cara! ¡Ay a mi la oreja! ¡No te has reído! Se me va a quedar esto como Como me hayas reído Se me va a quedar esto como una espirilla Digo Un juego de hecho ¡Ahí va! Que si se ha reído Oye, vinagre ¿Que es la quinta para este? ¡Aaah! ¡Pero qué haces! ¡Pero que no lo habías leído! ¡No lo habías leído! ¡Echo no vale! ¿Puedes ver el vídeo? Hasta dolenos mucho ¡Duele! Yo es que me río mucho siempre ¡Aaah! 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 ¡Ya no me voy a reír! ¡Estoy sufriendo! ¡Estoy sufriendo! ¡No! ¡No te lo quites! ¡Es que me duele! ¡Los pruebas juntos Trolli! Cuando te chites te pongo otro... ¡Donde la gente no lo ve! ¡No! ¡Se va a caer! ¡Tío! ¡Es que eres tonto! ¡Vamos a concentrarnos! ¡No! ¡Uff! ¡Qué dolor! ¡Vamos a concentrarnos el vídeo! ¡No puede ser tan tonto! ¡No! ¡Imagínate! ¡Si es ese mismo de antes! ¡Si es ese mismo! ¡Se me quedan mofletes muy duros! ¡Me están haciendo daño! ¡Mira esta muerte que gracioso! ¡Mira! 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 ¡El totem se ha salvado! ¡Era un totem! ¡Pero la valía a lo alto! ¡Pero la valía! ¡Mira! 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 ¡Sorba en toda la muerte! ¡Oh! ¡¡Qué? ¡Se ha ahogao! ¡Se ha ahogao! Ya esta... ¡Ay Dios! ¡Me cago en todo! ¡No me entrasa porque se ha muerto! ¡Es que no estamos atentos al vídeo! ¡Igual que tengo 20 cosas en la cara! Bueno porque te esta rían ¡Esperáate! Te has reído No me toques las pinzas Me cago en dejar de tocarme las pinzas Estas reíos ¡Que me haces reincada una! ¡Ja ja 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 ja! Estas reímos Estas reímos No, la nariz no No, la nariz no, la nariz no, el labio Oooooooooh Y look la mía Llegu�� un coagón Tú el tío ese que se estaba muriendo se ha muerto ya como cuatro veces Que esta muy puesta ¡Eh! ¡Hala! ¡Ah! 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 La venta para la lava A ver a ver Yo voy a levantar la... ¡EÓN! No, hombre Tiene que ser impredecible A ver ¿Ves? No Bonita forma de acabar una serie ¿Ha reído? Si, si Pero... ¡Te has reído! ¡No! ¡Si, verdad! ¡Ja! ¡No! ¡Que morro! ¡Que se le queda aquí! ¡Eso no vale! ¡Va a matarse suelo con la tenetera! ¡Pero este duele! ¡Lo que es eso? ¿Qué hace ese tío ahí? ¡Qué friki! ¡Eh? ¡Ha reído! no Ya no me ponen más No no somos muy buenos en el siguiente rían pierdes no Aparte ahora que se ríe yo me quito una esa ponga que se ríe Me va a quedar el labio como un cubano ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Me da mucho Que va por la mitad, pero que tipo no avanza Ah, que tal, me duele mucho, me ha quedado quitas Tu me está doyendo mucho Es tonto, ya esta, esto no tiene gracia Eres tonto pelo zanahoria, eres tonto Oye, me he murido Eh, que lo esta venido, que lo esta venido Ah, ah, ah Eh, pero que se ha quitado una de su cara Que me van a hacer cosquillas No, no, no No, no, no No, no, no Me he reido No, no, me he reido No, no, me he reido No, oh, oh Me he estado en tu labio, guarro Que asco Yo no me estoy dentro Si te ha reido No, no La oreja es roja Pero si es que ya no esta igual el video No, no lo estoy viendo, ni siquiera Esta es otra vez la realidad, pero esto es que pasa Osea que jugaba uno asi y dejar con cara Claro Hacen dos temporadas, no como otros Eh No, no, no Like, like si quieres que uno ahora mi querido No, 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 pero solo uno Es que me duele mucho esta Este le ha matado a un zombie, eso es muy gracioso Deja que Le va a matar Un ejeleto Hay una flecha, sospechado el esqueleto Confiado el esqueleto Te lo has visto No vale No, no, no Te ha reido, te ha reido Se ha reido un poco Pero si es siempre el mismo Se ha reido, se ha reido ese Se ha reido A ver No, no, no te creo Oye esa muerte me suena de algo Me hago volar Vuela Trolli Vuela Trolli, vuela Te salvas Llegas Yo tambien Vuelo No, 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 no Yo lo he liao Like si quieres que vuelva ahora el Miquelino 2 Oye si me quito la nariz No, no, no Oye tío pero porque tengo yo Que parece que tengo una barba de esto Se ha reido Se ha reido Que no No, no, otra vez no Que me duele mucho Yo aquí ya no siento Se ha reido Se ha reido Otra vez Se esta partiendo No te ríes Se esta partiendo Espera Cuando se ríe le sale aquí una ruguita Si no se habría podido oponer Que se esta poniendo celo Eso es trampa Mira tío Mira tío Mira tío Mira tío Mira tío No se puede ni quejar Que no te lo quitas Que te aguantas Y sufres Mira yo No No, no me he reido He sufrido Me esta haciendo 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 Me he reido No vale Es casi feliz No vale ser feliz ¿Este no se le ha muerto ya? ¿Que hace? Todavía no Pero no le matan Matarlo ya Si es un pringao No, no me he reido Tienes que hacer cual gano Tienes que hacer cual gano ¿No? Me las ha muerto ¿Sabes que muere alguien? Si no lo ves morir Así que cuando te ríes Pierdes El cliente se ha caído Pero si eso Es imposible caerse hacia vacío Eso es creativo Eso no es hardcore Si me miro a la pinza soy viejo Se ha reido Se ha reido No pero que haces Mira tío No te ríes Justo la de nuevo A la disco Uy te pillo justo la puntita Donde mas duele A ver esta No puedes No te atreveras de ninguna No se si estais sin Rayna Rayna estaba haciendo trampas eh Tenia muchas que se me va quitando Porque si Si Dientes que me mata el Wither ¿No? Si Pues yo creo que me mata el Wither sin mas Perfecto No Que muerte mas tonta Que muerte mas tonta Que muerte mas tonta De la monia Nooo Nooo Pero esta No es que Es por Me rio porque sepa que hay una pinza de la nariz No 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 Se ve la cara Tengo marcas No Es que creo que no se ven pero El cuello me has dentado Si Y yo Tu Pues si no no tienes nada Y yo que parezco Que ha deventado Que ya quedo el odio como mas carenoso Pero que yo parezco el malo de ?? El pirata de carino No 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 Se ha reído Se ha reído otra vez Se ha reído Que no me cae mas Que no me cae mas Bueno chicos espero que les haya gustado el vídeo Si es así pues dale like Si has perdido Bueno Ah, pero que ya había terminado y nosotros seguíamos o que? Claro ¡Para, para, para! ¡Se ha reído! ¡No, no, no! ¡Se ha reído! ¡Y si os ha gustado el like! ¡Y si os habéis reído también! ¡Que es vuestro castigo! ¡No os puedo ver pintas! ¡Ya! ¡Se acabó el vídeo! ¡Se acabó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!